Al corazón de lo malo que me has hecho Ya no me ignores y regresas de una vez Que a mi me duele verte tan cerca y tan lejos Me duele ver que conmigo tu ya no estés Ay corazón como me estas haciendo daño Porque tu orgullo no te deja regresar Si tu me extrañas como yo también te extraño Si como yo a tu amiga podras olvidar Ay corazón, ya no me estas matando corazón Ya no me hieras malo por favor Que ya bastante tengo con estar sin ti Ay corazón, como me duele no tener tu amor Como has llenado todo el dolor Ay corazón, ay corazón Ay corazón, dime por qué no me comprendes Si tu bien sabes que eres todo para mi Porque no aceptas tu razón que aun me quieres Si como tu eres todo yo soy todo en ti Ay corazón como me estas haciendo daño Porque tu orgullo no te deja regresar Si tu me extrañas como yo también te extraño Si como yo tu nunca podras olvidar Ay corazón, ya no me estas matando corazón Ay corazón, ya no me hieras malo por favor Que ya bastante tengo con estar sin ti Ay corazón, como me duele no tener tu amor Como has llenado todo el dolor Ay corazón, ay corazón Ay Nelson, U.S.P. Gracias por ver el video.